Yo soy el padre salesiano Juan del Rizo, nací en Italia, pero gran parte de mi servicio a Dios y a mis hermanos lo realicé en Colombia. La comunidad a la que llegué no contaba con un templo, por lo que comenzamos a venerar la imagen del divino niño en un baldío, pero pronto, con la bendición de Dios, pudimos construir la parroquia y hacer obras de caridad. Él es Jesús niño, Dios que se hizo hombre para mostrarnos cómo se debe vivir para agradar a su padre, que es padre de todos nosotros. Las personas que iban a pedir algún favor especial durante la veneración de Jesús niño recibían respuesta, porque Él siempre busca nuestro bien. Debes recibir al divino niño Jesús durante nueve días en tu casa, rezarle todos los días en compañía de tu familia y por último, comprometerte a hacer una buena obra. El divino niño Jesús es pequeño como tú y le gustan los juguetes, por eso le llevan muchos a su santuario. Sin embargo, no le agrada que los niños se hagan bullying, sino que pide que todos se respeten. Yo les daba cuatro recomendaciones para poder recibir el favor de Dios. 1. Ofrecerle la santa misa durante nueve domingos, confesarse y comulgar. 2. Dar medio kilo de chocolate, o su equivalente en dinero o comida, a los pobres. 3. Si la persona tiene los recursos, puede comprar despensa para familias pobres, o su equivalente en dinero. 4. Propagar la devoción al divino niño, narrando a otros los milagros que él hace a sus devotos, repartir novenas o estampas e invitar a otras personas a que hagan el ensayo de visitar al niño Jesús, para pedirle lo que necesitan. 5. Tú también puedes agradar a Dios, obedeciendo a tus papás, diciendo la verdad, ayudando a tus amiguitos y compartiendo lo que tienes con los más pobres. 6. El objetivo de la devoción al divino niño es nuestra propia transformación para ser cada vez más parecidos a Jesús, es decir, hijos dóciles y obedientes al Padre. Así construiremos su reino. 7. Ora el divino niño con mucha confianza, pues él te escucha, te ama y atiende tus conversaciones. 8. Pídele sabiduría para amar siempre a tus padres y a todos los que te rodean. 10. Un Imperador de la De Redecese. 10. Un libruto de 20. Sabiduría 20. 20. 19. 21. 21. 20. 22. Gracias por ver el video.